Me llamo Claudia González, soy docente de la escuela EP número 57, Jorge Luis Borges, de la localidad de Cuartel V, Partido de Moreno. Recurrí al señor Gustavo Vera, pidiéndole ayuda porque nuestra escuela ha sido recientemente quemada, está totalmente destruida y en peligro de derrumbe. Así que bueno, muy amablemente el señor Gustavo Vera nos ha ayudado a través de la cooperadora de la escuela con su donación y bueno, gracias a eso, entre tantas cosas que ahora necesitamos, vamos a poder dar lo principal, que es lo que va a ayudar a nuestros nenes a que no pierdan por lo menos su alimentación y vamos a poder comprarle su cocina, su heladera y un equipo de música para que puedan tener su fiesta de fin de año como corresponde y no quedarse con una mirada fea de la escuela, sino que se vea todo el esfuerzo que ellos hicieron, que se vea todo el esfuerzo de los docentes, que se vea que la escuela es pública, es para ellos, es de la comunidad y así va a ser, le guste a quien le guste y pese a quien le guste. Delfina Serpa, soy secretaria del Hospital Electrónica General San Martín, que ahora en este momento está dependiendo de la Facultad de Medicina. Recurrimos nuevamente a Gustavo Vera, que realmente hay que destacar su labor como ser humano, que eso es muy importante, y recurrimos porque se nos está cayendo una pared y porque tenemos una serie de falencias con las cuales no podemos ayudar a muchos pacientes. Una vez más a Gustavo lo digo con todo sentimiento, le agradezco. Soy el doctor Pablo Palacios Wolf, pertenezco a la Asociación de Médicos Municipales en su filial Ricardo Gutiérrez, Hospital Ricardo Gutiérrez. Recurrimos a nuestro amigo, si me permite Gustavo decirlo, Gustavo Vera, en relación al hecho que la filial, que por supuesto tiene que defender a los trabajadores del hospital, no tiene los recursos suficientes, emanados teóricamente de la central, y desgraciadamente no suficientes, insisto, frente a un montón de gastos que tenemos. Uno de ellos, no menor, sostener a dos bibliotecarios que deberían de estar a cargo de la municipalidad y sin embargo es la asociación, es la filial del hospital la que los está manteniendo. Esto sumado a los gastos propios inherentes del mantenimiento de la función, insisto, en defensa de nuestros afiliados, es lo que nos tiene en esta condición de renguera, dicho como ortopedista. Nuevamente, en nombre de la filial, Gustavo, el agradecimiento total de nuestra parte. Gracias por ver el video.